Sigue cantando el romántico del sur Cristian Castro Anda bailando Y su propio marco musical Los cariñosos del fraquito Te quería, te amaba Más que mi vida yo te adoré, yo te adoré Te quería, te amaba Más que mi vida yo te adoré, yo te adoré Más que mi vida yo te adoré, yo te adoré Que estoy llorando por tu amor, huele de mi amorcito Que tu aliento, tu presencia hoy me falta Y saliendo tu presencia hoy me falta Lloro pues sin consuelo Cuando me acuerdo de tu amor Sofro tu solitaria Cuando miro en el cuadro tu retrato Cuando me escucho que estás cantando mis canciones Vuelve amor Vuelve por favor Más que mi vida yo te adoré, yo te adoré, yo te adoré Más que mi vida yo te adoré, yo te adoré Y soy yo santo de mis ojos Más que mi vida yo te adoré, yo te adoré Más que mi vida yo te adoré, yo te adoré Más que mi vida yo te adoré, yo te adoré Más que mi vida yo te adoré, yo te adoré Más que mi vida yo te adoré, yo te adoré Más que mi vida yo te adoré, yo te adoré Más que mi vida yo te adoré, yo te adoré Más que mi vida yo te adoré, yo te adoré Más que mi vida yo te adoré, yo te adoré Más que mi vida yo te adoré, yo te adoré Más que mi vida yo te adoré, yo te adoré Más que mi vida yo te adoré, yo te adoré Más que mi vida yo te adoré, yo te adoré Más que mi vida yo te adoré, yo te adoré Pumararco Paco Bamba Andabuaila Aguilación El nuevo troncador El chelero más chelero El romántico del sur Cristian Castro Huepa, huepa, huepa Linda paisanita ¿Qué tienes? ¿Por qué no me miran a tus ojos? Linda paisanita ¿Qué tienes? Música Bórrame de tu memoria Hazlo pa' ver si es que puedes Olvídate de los besos De aquellas caricias Música Que amoroso y ferviente Tú me prodigabas En frías noches de invierno O en verano ardiente Música Arráncame de tu pecho Dime que ya no me quieres Música Jura que en tus labios rojos Mis besos no tienes Música Eran falsas tus palabras Esas que decías Cuando de amor y de gozo Te desfallecía Música Eran falsas tus palabras Esas que decías Cuando de amor y de gozo Te desfallecía Música Anaís Gómez Para ti Arráncame de tu pecho Dime que ya no me quieres Música Jura que en tus labios rojos Mis besos no tienes Música Música Eran falsas tus palabras Esas que decías Cuando de amor y de gozo Te desfallecía Música Eran falsas tus palabras Esas que decías Cuando de amor y de gozo Te desfallecía Música Aunque te cueste aceptar Yo sigo siendo tu dueña Aunque tú fijas olvidarme Yo seguiré en tu pecho Aunque te cueste aceptar Yo sigo siendo tu dueña Aunque tú fijas olvidarme Yo seguiré en tu pecho Música 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 Avanzamos Con producciones Música 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 Si ya no quieres perdonarme Música 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 Con bastante sentimiento Con el corazón y la mano Cristian Castro Le canta A todos los sufridos Así como yo Para ti también Rubén Castillo Así es la vida, así es la vida Ya no sufras, Dani Dani, papá, ti Toca el palo, pero sin llorar Para qué quiero la vida Si tú no estás conmigo Para qué quiero vivir Que si tú no estás a mi lado Prefiero Haberme muerto Antes de conocerte Así, Juancito Con esta bonita canción Nos vamos a Banca y Cico Cusco y Abamba Cusco y Abamba Cusco y Cusco y Cusco Cusco y Cusco y Cusco y Cusco Cusco y Cusco y Cusco Corazóncito, mayores Corazóncito, no sufras Por un amor traicionero que se marchó sin motivo Este dolor que yo siento dentro de mi corazoncito Está acabando mi vida a mi juventud pasajera Así es Cholito, llorar y llorar Pero se sufre y se aprende Ahora Juan Arquiño con tu maravilloso acordeón Este dolor que yo siento dentro de mi corazoncito Está acabando mi vida a mi juventud pasajera Palo, palo, corazoncito No te hundas en el dolor Hoy ya no llores ya no sufras Por un amor traicionero Palo, palo, corazoncito No te hundas en el dolor Hoy ya no llores ya no sufras Por un amor traicionero ¡Sólidos! ¡Seguros! ¡Y siempre sinceros! ¡Los cariñosos del regípro! ¡Y el romántico del sur! ¡Cristian Castro! ¡Grabando para producción de musicales! ¡Y un Jairo! ¡Y en el estudio de grabaciones número uno! ¡Castillo Record! ¡Ajá! Cantando, bailando, me voy despidiendo ¡Adiós! ¡Tierra limpia y llanta de los corazones! ¡Camino de callas, poco yo! ¡Tú serás testigo! ¡Y ocultar mis pequeñas! ¡Saben los que preguntan! ¡Y ocultar mis pequeñas! ¡Saben los que preguntan! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Si el amor! ¡No es locura! ¡No es amor! ¡Porque el corazón es quien decide! ¡Ahora! ¡Escucha! Te dijeron mi nombre, pero no mi historia Escuchaste lo que no hice, tampoco lo que pasé Me ves sonriendo, pero no sabes cuánto estoy sufriendo Un asentimiento, como tú sabes, reina del requinto Flor Javier, que aquí es a tu gente bonita Con la calidad, la garantía, el sello internacional J.F. Producciones Voy a cometer una locura Una locura de amor, porque te quiero, porque te amo Voy a cometer una locura Cantemos así Una locura de amor, porque te quiero, porque te amo Si es que no quiero a tus padres, voy a robarte mi amor Vengas que ven y conmigo siempre te deseo Ya no tenga esta vida, podrá alejarme de ti Ven amor, apúrate vamos Hermanos Es así Tus padres, mis terceras personas, podrán separarnos Porque te amo Ese es amor puro, verdadero, todo lo puede, todo lo logra Voy a cometer una locura Voy a cometer una locura Una locura Una locura de amor, porque te quiero, porque te amo Voy a cometer una locura Todos, todos, todos Una locura de amor, porque te quiero, porque te amo Si es que no quieren a tus padres, voy a robarte mi amor Vengas que ven y conmigo siempre te deseo Y aquí está el joven cantautora polimeño Cristian Castro Lita palomita Conmigo siempre te amo Porque te amo ¿Vengas que ven y conmigo siempre te amo Los padres, mis terceras personas, podrán separarse No hay toques, no hay que ir Te amo, 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 te amo Ahora estás pagando, caro, estás subiendo por tu traición No quiero que nadie viva la vida que paso yo No quiero que nadie viva la vida que paso yo De tormentos y lamentos, de angustia y de dolor De tormentos y lamentos, de angustia y de dolor No se que me pasara La enfermedad que yo tengo nadie lo puede curar Este mal que me consume nadie lo puede sanar Es un dolor que me agobia cada día más y más Es un mal que me consume cada día más y más No se que me pasara Dios mío, dame fuerzas, no me desampares Traducido en musicales John Jairo Y estudio de grabaciones Castillo Record Presenta Al romántico del sur Él es Cristian Castro ¡Échale! En la arquipa tengo mi pasado En la purima tengo mi amorcito Por instante moriré en tus brazos Son amor a quien no duda habrá quedado Con amor a quien no duda habrá quedado Con amor a quien no duda habrá quedado Esa chenita que siga queriendo Con la purínicidad que siga namando Por instante moriré en tus brazos, un amor a quien no duda habrá quedado Un amor a quien no duda habrá quedado Un amor a quien no dudó 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 Anaís Gómez Canta para ti Música Música Por favor Mi amistad Anaís Gómez Te canta Yo no puedo Yo no puedo olvidar Música 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 Jorge Jorge Música 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 Muy tarde te he conocido, pues ya tienes tus hijitos No comprendes mi corazón, no entiendes mi corazón No, no comprendes la razón No comprendes mi corazón, no entiendes mi corazón No, no comprendes la razón A tanto te acogó mi corazón, se enamoró, se ilusionó, de un amor que es prohibido A tanto te acogó mi corazón, se enamoró, se ilusionó, de un amor que es prohibido Así se goza, así se muere Pedro Caldo En Estados Unidos A través del tiempo y la distancia Cristian Gastro demuestra Que querer es poder Cuando era niño, sufrió bastante por la ausencia de su santísima madre Que en el cielo está Pero él Sigue adelante Provincia de Andahuayla, distrito de Paco Bamba, agropecuaria son la gananera Provincia de Andahuayla, mi tierra tan linda, mi tierra tan linda, mi tierra tan querida, hay hombres valientes y mujeres lindas Tu habilidad para herirme No, jamás podrán, jamás podrán, jamás podrán Los sueños identifican En el Perú y más allá de nuestras tonteras La flor más hermosa del Pascarán ¡Joder! ¡Joder! ¡Mueve! 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 ¡Mueve tu cuerpo! Escucha y baila ¡Mi rico hilo! ¡Suavecito! ¡Qué bonito! ¡Con más! ¡Con más! Hoy tomé la decisión de irme lejos de mí Váyase a mi corazón Hoy renunceré a tu falso amor Hoy tomé la decisión de irme lejos de mí Váyase a mi corazón Hoy renunceré a tu falso amor Para que te entregaré a todo mi amor Si tú nunca me has querido Como te quiero yo Para que te entregaré a todo mi amor Si tú nunca me has amado Amor, te amo, te amo Duele mucho pensar Que nunca vas a regresar Que nunca vas a regresar Ahora que tengas Un renuncio ¡Mueve! 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 ¡Mueve tu cuerpo! ¡Escucha y baila! ¡Mueve tu cuerpo! 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 Si andarme lejos de ti, váyase a mi corazón, voy a renunciar a tu falso amor Para que te entregaré a todo mi amor, si tú nunca habías querido como te quiero yo Para que te entregaré a todo mi amor, si tú nunca habías amado como te amo yo Nunca pensé que tu amor sería una mentira más, como una tonta caí en tus promesas de amor Hoy tomé la decisión de algo más pensar en ti, ya no me verás llorar, tengo una que olvidar No me verás llorar, tengo una que olvidar, tengo una que olvidar, tengo una que olvidar No me verás llorar, tengo una que olvidar, tengo una que olvidar, tengo una que olvidar No me verás llorar, tengo una que olvidar, tengo una que olvidar No me verás llorar, tengo una que olvidar, tengo una que olvidar No me verás llorar, tengo una que olvidar, tengo una que olvidar, tengo una que olvidar Gracias por ver el video